Luego que a mediados de esta semana la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cancelara la personalidad jurídica a cinco universidades de un tajo, entre ellas la Pablo Freire, su rector Adrián Mesa se vio obligado a abandonar el país. Mesa decidió exiliarse en Costa Rica motivado por garantizar su integridad física, su libertad y en general su vida, por ser un crítico de la dictadura, quien inmediatamente reconoció el zarpazo a la institución universitaria que dirigía, denunció el acto y demandó la continuidad educativa de sus estudiantes. Cuando uno ya viene recibiendo señales creíbles de que la libertad está en riesgo y esas señales se intensifican en las últimas 48 horas en un contexto complejo como el que se dio y después de las declaraciones que le dimos a este mismo medio, pues lo prudente es tomar medidas, ¿verdad? Sobre todo porque si uno tiene conciencia de que lo que ha planteado ni constituye delito, ¿verdad? Ni tiene por qué generar una reacción de las autoridades, pero ha visto que las autoridades si reaccionan de esa manera, pues uno no se puede sentar en el porche de su casa a esperar que lo lleguen alrededor. La caja de resonancia y vocero de Rosario Murillo, el comentarista William Grisby, defendió la decisión de los diputados sandinistas y liberales de la suspensión de las personalidades jurídicas de al menos unas 15 asociaciones universitarias en los últimos días en el país. Grisby dice que estas universidades supuestamente en la práctica eran fachadas de la intromisión europea y norteamericana en los asuntos internos de Nicaragua. Creo que la lógica que hay que entender este tipo de decisiones es la lógica de la defensa del poder del pueblo de Nicaragua, la defensa del poder revolucionario, o sea, en esa lógica hay que entender siempre este tipo de decisiones no son caprichosas, no son excesivas, como algunos le oí decir por ahí, que me parece increíble, son justas. Incluso me decía un compañero tardía, pero son correctas. Es la lógica y la defensa del poder, se lo voy a poner de otra manera. Y la otra manera que se lo voy a poner es que los yanquis no dejan de trabajar para derrocar a la revolución, derrocar al pueblo de Nicaragua. Los europeos tampoco dejan de trabajar en esa dirección. Ellos son cola de ratón, pero ahí andan, ahí andan de la mebotas, de los gringos. Entonces le dicen a Sullivan, Sullivan es el que se llama el baboso ese, el que está embajador, así creo que sí. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y le piden las tareas, entonces ya le darás tareas. La arquidiócesis de Managua manifestó su profunda preocupación por todos los problemas económicos y sociales que viven muchas familias en el país. La institución católica, a través de un mensaje emitido este viernes, se dirige al pueblo santo de Dios y personas de buena voluntad, para explicarles detalladamente los motivos por los cuales estarán en constante oración. La arquidiócesis refiere que han constatado a través de las parroquias entre los graves problemas económicos y sociales que afligen a los nicaragüenses, la continuidad de la pandemia, el desempleo, la falta de alimentos y asistencia médica y la inseguridad social y jurídica. Las autoridades esclesiásticas afirman que debido a la inflación descontrolada, la canasta básica para su familia no se logra cubrir con el salario mínimo promedio de una pareja. La fiscal del Ministerio Público, quien acusó al joven Lester Alemán Reo Político de la dictadura de Ortega, exigió a gritos a la jueza sandinista Nadia Camila Tardensilla Rodríguez que lo mandara a callar durante la breve intervención que tuvo en lo que ha sido considerada una farsa judicial en contra de todas las personas presas políticas. En su breve intervención durante la farsa judicial de este jueves 3 de febrero, Alemán apenas pudo señalar discrepancias entre los escritos presentados. Según la acusación, su casa fue allanada por el mismo oficial que a la hora de los hechos lo recibió en el chipote, momento en que fue callado por la jueza sandinista. El abogado todo el tiempo estuvo intentando ejercer, pero no le fue permitido ni por la judicial ni por la fiscal, ¿verdad? Pero sí el momento que más nos llama la atención es cuando Lester se da cuenta de una discrepancia de los escritos y las pruebas que son presentadas y él lo dice y empieza a decir que eso es una inconsistencia y entonces en ese momento lo que nos comentan es que la fiscal interrumpe a la jueza y le dice que aunque sea su derecho él no tiene permitido hablar. O sea, Lester está intentando decir y refutó que eso era una inconsistencia en su caso y la fiscal mandata a la jueza que lo tiene que callar aunque sea su derecho. Nicaragua está en camino de ser expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo el jueves el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichol, en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Están en camino de ser expulsados de la Organización de Estados Americanos con la dirección que están tomando, dijo Nichol, a los legisladores durante una audiencia sobre las prioridades estadounidenses en América Latina. El pasado mes de noviembre el canciller de Nicaragua Denis Moncada informó que Managua había iniciado el proceso de salida de la OEA debido al rechazo del organismo panamericano de sus elecciones presidenciales a las que considera ilegítimas. Esta pinta frente al Parque Braulio Carrillo en San José, Costa Rica, que reza fuera nicas, en referencia a los nicaragüenses, sigue siendo difícil para muchos migrantes que han huido de la crisis que atraviesa Nicaragua. Sí, es cierto, tiene mala imagen de uno, de nosotros los nicaragüenses. Y ahí los traten vean cómo nos traten, para dónde vamos a agarrar. No hay otro lado, para dónde agarremos. El Parque Braulio Carrillo es mejor conocido como el Parque de los Nicaragüenses, pues ahí a diario se reúnen cientos de compatriotas, quienes aseguran que resienten la discriminación. El costarricense es muy bueno, como hay algunos que nos desechan. Hay un cierto racismo, ¿cómo le llaman? Xenofobia. Ajá, hacia algunos nicaragüenses. Y nosotros pagamos un impuesto aquí. No vea que estamos gratis aquí, impuesto pagamos. Otros nicaragüenses tienen una visión completamente distinta. Este es un país maravilloso que nos da estabilidad, no solo a mí, a muchos. Para mí eso es mentira. O sea, hay lindas personas. Sin embargo, el mismo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recientemente reconoció el reto que tiene su país para enfrentar la discriminación. Hay que luchar contra conceptos como la xenofobia y otras barreras que están en nuestra sociedad. En los últimos cuatro años de crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos solicitaron refugio en Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América.